Gracias a todos los que siguen en este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública notificó hoy 9 fallecimientos por COVID-19, 3 de ellos ocurridos en las últimas 24 horas y reportó 1,094 casos nuevos de esta enfermedad. De acuerdo al boletín número 385 de la Dirección General de Epidemiología, los fallecidos por COVID-19 en el país aumentaron a 3,378, mientras que los casos acumulados alcanzan los 256,031. El boletín epidemiológico de este jueves indica que fueron procesadas 14,749 pruebas PCR para detectar el virus para un total de 1,336,261, en tanto que la letalidad se fija en 1,32% y la mortalidad por millón de personas es de 323,30. Del total de casos confirmados, 37,248 permanecen activos y 215,405 se han recuperado del virus, mientras que 1,080,230 han sido descartados por pruebas de laboratorio. También indicó que la ocupación de camas COVID se mantiene en un 20%, hay 481 ocupadas de 2,389. En cambio, las unidades UCI están al 33% de su ocupación, hay 162 ocupadas de 487, en tanto que los ventiladores están a un 26%, hay 101 utilizados de 391. Positividad diaria se ubica en 9,84% y la positividad en las últimas 4 semanas es de 9,98%. En tanto, los casos por provincia son los siguientes, en el Distrito Nacional 339, en Azua 16, Bauruco 1, Barahona 11, Dajabón 1, Duarte 9, El Cebo 1, Espaya 8, Independencia 2, La Altagracia 22, La Romana 25, La Vega 13, María Trinidad Sánchez y Montecristi, Ambas 5, Peravia 11, Puerto Plata 4, Hermanas Mirabal 7, Samaná 1, San Cristóbal 45, San Juan 3, San Pedro de Macorís 38, Sánchez Ramírez 2, Santiago 69, Barverde 14, Monseñor Noer 2, Monte Plata 1, Atomayor 1, Santo Domingo 238, Las demás provincias no salieron casos nuevos, gracias amigos por secreta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.